En la vida, frecuentemente nos aferramos a situaciones, emociones y pensamientos que nos generan estrés y ansiedad. Sin embargo, este apego puede impedir nuestro crecimiento y bienestar. Soltar no significa desentendernos de nuestras responsabilidades o de lo que amamos. Más bien implica liberar el peso que llevamos en el corazón y la mente. En esta meditación vamos a solicitar la presencia de los ángeles para que nos ayuden a liberar lo que ya nos sirve y a fluir con la corriente de la vida. Juntos aprenderemos a dejar ir, a respirar profundamente y abrir nuestros corazones a las maravillas que nos esperan. Encuentra un lugar tranquilo, donde puedas sentarte o recostarte cómodamente. Y comencemos este viaje de conexión, liberación y amor. Cierra los ojos y permite que tu cuerpo se relaje. Respira profundamente, inhalando paz y exhalando tensión. Vamos a conectar con los ángeles para recibir su apoyo mientras aprendemos a soltar y fluir. Inhala profundamente, sintiendo como el aire llena a tus pulmones. Al exhalar, suelta y deja ir cualquier tensión. Repite esto varias veces, sintiendo como tu cuerpo se va relajando más y más. Desde tu ojo interior, observa una luz suave y cálida a tu alrededor. Esta luz representa la presencia amorosa de los ángeles. Respira, inhala, exhala. Siente cómo te envuelve llevándote a sentir tranquilidad, paz y amor. Dí en voz alta o en tu mente, ángeles. Ángeles, les pido su guía y apoyo en este momento. Ayúdenme a soltar lo que ya no necesito y a fluir con la vida. Obsérvate. Estás sosteniendo una mochila muy pesada en tu espalda. Está llena de preocupaciones, miedos y pensamientos limitantes. Percibe y siente a los ángeles a tu alrededor, enviándote amor y luz. Siente su energía reconfortante. Inhala e imagina que absorbes esa luz y amor de los ángeles. Exhala, suelta y relaja. Ahora observa cómo tus ángeles te llevan a un hermoso lugar. Estás de pie junto a un río tranquilo. Observa cómo el agua fluye suavemente. Piensa en las cosas que deseas soltar. Situaciones, emociones o pensamientos limitantes que te han pesado. Todo eso se encuentra guardado en esa pesada mochila que llevas en la espalda. Esa mochila que muchas veces te ancla, te detiene y no te permite avanzar. Poco a poco vas sacando de la mochila todo eso que te pesa y lo sueltas en el río. Observa cómo el río se lleva esas cargas, llevándolas lejos de ti y empiezas a sentirte cada vez más y más ligero y libre. Agradece a los ángeles por su apoyo. Di gracias ángeles por ayudarme a soltar y a fluir con la vida. Permite que la energía de gratitud inunde tu corazón. Siente cómo se llena de amor y paz. Tómate unos momentos para disfrutar de esta sensación de ligereza y conexión. Cuando estés listo, comienza a volver a tu respiración normal, moviendo suavemente tus dedos y tus pies. Abre los ojos cuando te sientas listo y desponte a vivir la vida con más ligereza, en plenitud, disfrutando lo que tienes, aún sabiendo que habrá retos y problemas por resolver. Sonríe. Recuerda que siempre puedes recurrir a los ángeles para que te ayuden a soltar y fluir. Este espacio de conexión está siempre disponible para ti. Lleva contigo esta sensación de liberación en tu vida diaria. Namaste.